Pero ciertamente, lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, de todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente, es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se afinan y se amontonan en los cementerios, basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero, basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras mísceras, basura en forma de toda clase de sustancias químicas en las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol y otros estimulantes. No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. Buenas tardes, señores. Gracias. 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 Gracias.